Bueno, vamos a probar la Enfil en modo normal, subimos a una palmerita, por ahí viene uno corriendo aquí, tocado y hundido. Aquí en vez de palmera porque te matan, o sea, te ven segurísimo en la mierda del mundo normal. Pero bueno, era para probar como mataba a esta. Ahí tenemos el primero y el segundo. Son siempre necesarios dos tiros. Uno, una granadica y dos. Siempre es necesario dos tiros, a no ser como éste, que esté tocado.